Aquí tengo 3 kilos y medio de patitas de puerco, ya están bien lavaditas, una cebolla, una cabeza de ajo, 4 hojas de laurel y sal cantidad al gusto. Aquí tengo esta olla con agua hirviendo. Vamos a agregar las patitas o manitas como ustedes le llamen. Agregamos la sal. Agregamos la cabeza de ajo, la cebolla, las hojas de laurel y la vamos a cocinar aproximadamente de hora y media a dos horas hasta que estén bien suavecitas. Las patitas ya casi están listas. Aquí tengo 170 gramos de chile guajillo limpio, sin semillas. Tengo 3 tomates, le vamos a agregar suficiente agua y vamos a llevar a la estufa hasta que se suavicen. Los chiles y los tomates ya están cocidos, ya los agregué aquí en el vaso de la licuadora. Le voy a agregar 6 dientes de ajo, una cucharada de pimienta entera, una media cucharadita de orégano o cantidad al gusto. Le vamos a agregar 2 cucharadas de consomé de pollo y le vamos a agregar unas 2 tazas de jugo de piña. Y vamos a licuar por 2 minutos. Olvidé agregarle la cebolla, le vamos a agregar media cebolla y llevamos a licuar. Aquí ya pasé las patitas a este caso, vamos a agregar el chile. Le agregamos un poco de agua, donde las cocinamos. Encendemos el fuego. Y las vamos a cocinar por aproximadamente media hora. Le vamos a estar mezclando de vez en cuando para que no se pegue. Y las vamos a cocinar a fuego medio. Ok, ya pasaron 30 minutos. Ya están listas. Miren que ricas se miran. Ya le vamos a apagar el fuego. Y ya podemos disfrutarlas. Ok, amigos, pues miren que deliciosas han quedado estas manitas de puerco. Están bien suavecitas. Acompañadas con un arroz blanco. Ojalá y se animen a prepararlas. Estoy segura que les van a gustar. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.